Ok, saluda. Y los santos reyes llegaron también, y los santos reyes llegaron también, al amanecer de aquel santo día, al amanecer de aquel santo día. Jesús va a nacer de la Virgen María, Jesús va a nacer de la Virgen María. Conmigo rindo sabanero, hoy camino de Belén, sí bebé, sí bebé, hoy camino de Belén, sí bebé, sí bebé, hoy camino de Belén. En un serito pañanero, ilumina mi sendero, en un serito pañanero, ilumina mi sendero, sí bebé, sí bebé, hoy camino de Belén, sí bebé, sí bebé, hoy camino de Belén. Toki 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 Tak Apúrate mi currito que ya vamos a llegar Apúrate mi currito vamos a ver a Jesús Mi cuantito voy cantando mi currito Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Campana sobre campana, y sobre campana una Asomale a la ventana, verás al niño en la cura Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no hemos disfrutado Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no hemos disfrutado Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, que los ángeles tocan, que no hemos disfrutado Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no hemos disfrutado Donén, campanas de Belén, Jesús dale un regalo de Navidad, al Jesús Jesús Siento Señor Dale al corazón un regalo de amor, recibe a tu Salvador Dale un regalo de Navidad, al Jesús Jesús Siento Señor Dale a tu corazón un regalo de amor, recibe a tu salvador Mi gozo tan grande nos llena, llegó la promesa, nació el nuevo Adán Y orando se van las tinieblas, pues la luz del Padre ilumina la tierra Canta mi hermano conmigo, entona este canto de amor para Dios Recibe en tu alma la paz, la esperanza y la caridad Y que reine el amor Dale un regalo de Navidad a Jesús que es nuestro Señor Dale a tu corazón un regalo de amor, recibe a tu salvador Dale un regalo de Navidad a Jesús que es nuestro Señor Dale a tu corazón un regalo de amor, recibe a tu salvador Recibe a tu salvador Recibe a tu salvador